Una sorpresa súper interesante para los medios de comunicación. Estoy junto a mi amigo, al director Carlos Conti, que es nada más y nada menos que el creador y el director de El Tonga Reino, 34 Oriental, el film que se acaba de estrenar en esta oportunidad, así que les queremos regalar este corto que estamos haciendo con él, que para mí realmente es un placer, sabés lo que te aprecio y lo que admiro tu trabajo. Así que vamos a hacer unas preguntas, vamos a hacer una interacción contigo, así que muchísimas gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Y preguntame lo que quieras. Bueno, la idea, muchas gracias. Yo, por supuesto, fui a ver el film, me encantó, me parece increíble, se lo súper recomendamos, por supuesto, es más que recomendable. Ya te lo dije, creo que tiene un mensaje social y cultural importantísimo que estás transmitiendo, y creo que tampoco vos sos muy consciente de eso, que ha generado. Pero bueno, una de las primeras preguntas es, ¿qué de alguna manera te condujo a vos a elegir un tema como lo que tiene que ver con el MMA, las artes marciales, la pelea en jaula, y el personaje del Tonga, que en realidad es un oriental que se anima a viajar y a hacerse camino en este espacio, en el exterior? Sí, yo, el tema del MMA, en un principio era secundario, yo no lo conocía, soy sincero, en el deporte. Entonces, no hay problema, no hay problema. Lo cortamos. ¿Puedo seguir? Sí, claro, continuamos, retomamos. No te preguntes. El MMA en realidad era una cuestión secundaria, o sea, yo no conocía el deporte, pero sí, lo que me llamó, lo que me gustó en un principio fue, yo siempre cuando, vamos a decir, me intereso por un personaje, me fijo básicamente en la historia del personaje, que es una historia de lucha, que la película tiene como un tercer nombre que subraya eso. Los personajes que yo he hecho siempre de mis otras películas, se caracterizan por eso, por ser luchadores de la vida. Entonces, esta no era la excepción, y bueno, en este caso me tuve que adaptar a la cuestión deportiva, al entorno deportivo que encierra, o que rodea al protagonista, que suena como un trabajo aparte. Y que también, de última, a la película le da un condimento extra, que es de adrenalina, de acción, que tal vez en otros personajes no sucede. La figura de lucha te referís a que es 34 oriental, que es una figura referente a el desembarco de los 33 orientales, que sería el 34. Sí, eso surgió porque... ¿Cómo están los hijos? Básicamente surgió porque en una parte, en una de las grabaciones, él le estaba hablando a un grupo de muchachos, y él le dice que él se siente un guerrero, y él se ubicaba en diferentes épocas del mundo, de la historia, y bueno, cuando se ubica en la playa de La Graciada, él se autodenomina como un 34 oriental. Y a mí aún me pareció que ese podía ser el nombre de la película. Que también hay una connotación ahí con el libertad o muerte, que la mamá se pone sumamente nerviosa. Sí, pero los guerreros son así. Si sos guerrero, estás en esa, luchando la vida y la muerte, con ese límite. La vida concebida como un desafío constante entre vivir o morir, ¿no? Sí, y ese deporte... ¿Qué te pasó con ese deporte? Cuando lo viste desde adentro. Y es un deporte... A mí me pasa ahora que yo me hice como fan del deporte, y me sigue pareciendo un deporte súper violento. Sí, pero me atrae al mismo tiempo. Y no me interesa ni ahí hacerlo. No, porque es la esencia de su arte, ¿no? Sí, admiro los tipos que pelean, las mujeres y los hombres que pelean. Sí. La verdad, es admirable. Y al haber estado cerca, haber conocido... Conocí campeones mundiales que entrenan con Gastón. Y el entrenamiento que tienen, tiene una dedicación que es... Ni que hablar de Gastón, Claro, porque es también la estética artística del arte marcial, ¿no? O sea, del marcialista. Él muestra también un arte, ¿no? En el caso de Gastón, bueno, él es ex practicante de ATA, Taekwondo, donde practicamos nosotros, y bueno, y digo, o sea, justamente, yo creo que trae esa esencia en su comportamiento. Inclusive, él dice que lo eligen por su disciplinamiento en Estados Unidos. Sí. Principalmente por su tesón. Y esto, bueno, la disciplina es una de las lecciones de vida que nosotros trabajamos. Sí, yo creo que él tiene una gran escuela, ¿no? Quiero decir, no es solamente el... A ver, lo que puede ver el público muchas veces es que es solamente violencia, porque en realidad tiene una interpretación también estética a lo que se está mostrando. Sí, sí. Vos mismo me dijiste, me hiciste un análisis que me parece que está bueno. El otro día me comentaste de cómo la película va más allá, o vamos a decirlo así, que yo le saco jugo a un tema que capaz que es muy... No es muy... No es como... No voy a aprovechar... Sí, muy árido, temáticamente. Claro. Y bueno, y sí, lo que pasa es que ahí vamos un poco a eso del personaje, del protagonista. Exacto. La película que el protagonista tiene reúne una serie, vamos a llamarle, de características que yo visualicé previamente como para decir, bueno, acá se puede hacer un film que tenga... que deje mucha cosa, que cuente mucho y que le deje cosas al espectador. Que por suerte creo que es lo que sucede, ¿no? Después, bueno, después está en el arte de uno de darle estructura a la película y de generar distintas emociones, pero no deja de ser uno, no deja de ser en el momento que está ahí, no deja de ser un observador y un capturador de situaciones. Fuiste directo a la próxima pregunta que era ¿qué mensaje buscaste, diríamos, exponer, denunciar, en el buen sentido de la palabra, ¿no, verdad? Dejar en evidencia, porque yo lo que te justamente marcaba era eso, ¿no? Es una temática muy árida, árida y muy, diríamos, bastante... Como Florida. Sí, exactamente. Como Florida, porque es una persona que va, repite sus rutinas todos los días, etcétera, y vos en realidad en el film transmitís algo que, o sea, toca canales emocionales, afectivos, familiares, que moviliza, digo, a toda la gente que lo está mirando. ¿Qué mensaje vos trataste de priorizar? Para mí la clave en el documental y en el documental que hago yo es el acercamiento entre el realizador y el protagonista. O sea, para mí la clave está ahí. A mí, los documentales y Spian no me gustan, o sea, capaz que me gustan para ver algo de tarde, capaz que... Pero como película... Claro, porque no hay un acercamiento... La producción está como superficial, es como una cobertura, pero no hay... No van hasta el hueso y vos para ir hasta el hueso y llegar al corazón del protagonista, vos tenés que me invitar, me identificarte con él, él identificarse con vos, eso lleva tiempo, necesita piel, eso necesita muchas cosas que eso no se aprende, tampoco. Se aprende que tenés que hacer algo de tele, pero bueno, también va en tu naturaleza. Sí, hay que aclarar algo que no se trata de... A ver, que ustedes como público no piensen que van a ver una documental como plantea recién justamente Carlos, plana o chata como las que están acostumbrados muchas veces a ver, ¿no es verdad? O sea, hay una narrativa muy fuerte, yo por eso hablo de película, a mí me transmitió más film, película, ¿no es verdad? Sí, a mí sí me dicen que las películas que hago yo se confunden con la ficción. Ay, totalmente. Porque tiene una cuestión narrativa y dinámica. Es cuento, es un cuento. a mí lo que me... A ver, yo cuando hago una película a mí me tiene que entretener cuando yo mismo la estoy haciendo. Si yo me aburro con lo que estoy haciendo, no te la voy a mostrar jamás. Ahí cuando yo digo, esto está pronto. Entonces, le pasa a eso al espectador, por suerte, que te vas a entretener. No, en la sala que volaba una mosca acaba todo el mundo. Cuando termina querés seguir viendo y eso es una buena señal y te vas. Salís de la sala y te vas hablando de la película. Eso para mí es el cine. O entrar a una sala e irte de esa manera. Vos la pregunta que me hiciste bien fue... O sea, ¿cuál era el mensaje que vos buscabas priorizar? A mí lo que me parece fundamental en esto es que fue lo que así un punto que a mí me motivó es que yo lo escuchaba hablar en televisión a Gastón y yo decía ¿cómo este tipo se animó a irse primero antes de Estados Unidos se fue a Tailandia se fue a pelear solo sin ninguna referencia a ver qué pasaba y llegar donde... A mí me llamó la atención las personas que en su cuarto son jovencitos tienen un afiche de un campeón mundial y terminan entrenando con esa persona en el país de esa persona y conviven con ellos. Eso para mí es cinematográfico. Sí, sí, es como admirar a Artigas como dice él y tener la posibilidad de vivir con Artigas al lado en la bataza. Vos para lograr eso tenés que ser un gran luchador tenés que tener una perseverancia y muchas cosas bien puestas para vos poder llegar ahí. A mí eso claro y a mí y no tener miedo de nada y de ir para adelante y tener claro qué es lo que te gusta y una cosa que tiene claro que a mí me gusta eso de él también es que él se autodenomina como un tipo que no es talentoso que lo que lo hace exitoso es su perseverancia y entrenar todos los días es entrenar más que el otro. Sí. Entreda más que el otro. Sí. Dos veces o tres veces más como decía el compañero. Exactamente. Entonces a él lo tiene el concepto como el tipo que entrena más en mi filmación y ahí está la clave del éxito en cualquier ámbito. Sí, en cualquier ámbito de trabajar. Totalmente. Él también me decía a mí que admiraba mi pasión también por Asado yo también yo me considero una persona a ver en Uruguay y en el mundo hay cineasta tremendo yo me considero un cineasta medio pelo pero que le pongo como me dele mucha mucha pasión y sensibilidad y eso es lo que me dele que yo puedo ofrecer en la película. Capaz que hay otros tipos que tienen otra cabeza no sé pero como que nos sentimos muy parecidos con él en ese sentido. ¿Vos te identificaste con el tema antes de que surgiera la posibilidad de escribirlo o llega vos o alguien te comenta trabajar con él porque es interesante ¿cómo fue? Bueno la cosa fue así yo estaba estábamos en la etapa de exhibición de Agri Dulce Ah, claro Poli sí, claro de Dulce Poli y yo le en esas caminatas que porque también terminamos somos muy amigos con Luis ¿no? gracias a Dios te deja estas cosas este oficio que está buenísimo no sé cómo fue yo dije mira estoy pensando empezaste a hacer otro documental y pensé en Gastón Rey y me decía ah sí yo Gastón Rey no lo conozco tengo el teléfono de él yo te lo paso y me dijo está buenísimo no sé pasó un tiempo unos meses y un día agarré fuerza y le mandé un mensaje y le dije ¿conterés hacer un documental de vos? y él siempre lo repite y él me dice bueno ¿está bien si vos querés hacer un documental de mí? bueno vaya vos y bueno y ahí empezó siempre estas cosas se inician como una locura en realidad se las vas a analizar demasiado antes esto es complejo el tipo vive en Estados Unidos ¿cómo voy a financiar esto? el problema nuestro de la vida ¿cómo voy a hacer que tengo que ir a Estados Unidos? ¿cómo voy a hacer dónde vas a sacar pasaje? tengo que llevar gente equipo en realidad no lo podés pensar mucho tenés que largarte y eso como veo funcionamos todos totalmente y así y bueno de esa manera él me dijo que sí y el primer día que filmamos todavía no lo conocía nacionalmente él él fue a hay una escena donde él va a firmar unos autógrafos sí ahí yo fue el primer día que lo conocí ah vos lo conociste cuando en la película sale la escena que él filma a sus fans no tuve una prioridad no sabía no nos quedamos en esa charla a Uruguay a Estados Unidos me dijo bueno yo dentro de dos semanas estoy allá voy a ir al shopping a filmar no sé qué bueno yo ahí fui y había chiquitos de ata de Taikwondo que iban y que lo admiraban y estaban los papisales para filmar yo soy tipo fui como notero de un canal de tele con la cámara viste increíble y bueno ese fue el primer encuentro y bueno la película quedó una escena preciosa sí totalmente fue así porque aparte él también él gastó la gente que lo ve en la calle lo que sea es una persona que es muy mediática la gente se le acerca es como una estrella sí, sí atrae tiene un carisma muy especial le pasa eso y yo que estaba como yo tampoco no es que tuviera un espacio para decirle Gastón soy Carlos no él estaba como tratando de de atajar a la gente que tenía una cosa así que a mí le llamó la atención eso aparte yo no pensé que era tan así no sabía y principalmente con el público infantil también tiene mucha pastación y adolescente es impresionante sí, sí, sí reconocimiento del público adulto de que se fue a mí eso es otra cosa bueno eso te quería preguntar cuando él por ejemplo en la película habla y dice que quiere transformarse en el artigas de las artes marciales vos qué opinás después que lo conocés ahora y es fuerte y es verdad lo siente así es verdad eso lo siente de verdad eso es el motor de él exacto él tiene esa necesidad de él pelea pelea para su público para la gente sí cuando muchas veces eso es mal interpretado en el ambiente porque hay gente que lo identifica como fanatismo por el brillo por la luz por las cámaras cuando en realidad nada que ver es muy difícil estar en la situación de él porque es quieras o no es un tipo exitoso lo que dices de verdad brilla brilla y lo que dices de verdad exacto vos eso eso lo sabes mostrar en el ambiente sí él a ver no es que tenga un doble discurso en ese sentido porque aparte vos lo ves en la película lo ves y vos has llegado a desmayar peleando cuando te hacen la mata león que vos tacleas para pedir una llave donde hay una marca para controlar que vos suelte o pierdes la conciencia vos podrás decir bueno no sabés perder no sé pero él le dice a mí yo dejo la vida en arriba de la jaula y la violencia que vos captás de la madre para mí las madres en las vidas de los protagonistas la familia siempre tiene un sur lugar porque si no no sería real estaría incompleta la cosa madre o padre si si la figura referente familiar hasta la hermana también pero claro las madres siempre en las películas que yo hago siempre tienen su lugar pero no por un tema de capricho mío porque naturalmente surgen están ahí son parte muy importante de los protagonistas entonces como que quieras o no van a estar ahí siempre y bueno después depende de la particularidad de esa madre es tan particular bueno es un personaje aparte hace la película podés hacer una película de ella y si se podría hacer la madre en todas si totalmente si perfectamente ¿cuál fue la parte más dura para vos como director de cine de filmar esta película o sea a ver en donde vos estuviste más jugado sentiste que estuviste más jugado desde lo emocional la implicancia con el protagonista que tenés que tener cuál fue la parte donde o dos partes donde vos lo viste a él que a vos te transmitió algo como que era muy límite hay una etapa en la preparación de los luchadores que te diría unos 15 días antes de la pelea que es donde estuve yo allá el corte de peso empiezan con el corte de peso entonces los peleadores ya empiezan a cambiar el humor y yo estaba filmando entonces ahí a mí me costó te diría que fue el trabajo más difícil que hice en mi vida pero por lejos porque ¿qué sucede? uno cuando está haciendo este rol hay una invasión al otro por más que esté todo bien vos invadís yo me prendo con una garrapata si vos tenías planos en la cocina planos en el gimnasio planos en todos lados llega un momento que paso desapercibido pero igual estoy ahí y bueno y él está en una etapa que es complicada para él porque hay una tensión también yo lo estaba filmando él tenía una pelea en su interior y a mí yo pierdo la pelea este muchacho vino a filmar era como un vivo de saber si perdía o ganaba en el vivo y yo decía yo pensaba yo pensé cuando estaba viendo era una tómbola exactamente yo me la jugué igual y si perdía iba a ser la película pero salió bien salió bien me diste suerte ahora te voy a llamar para todas bueno y si perdía yo le iba a contar la vuelta para sacarle jugo a una pérdida de eso se trata pero era un jugar y jugar desde lo transferencial y contra transferencial amigos y amigos espero que se encuentren súper bien en esta oportunidad les vemos en la próxima que pasen bien en cómo juega esto entre la relación de vos y él desde lo transferencial y contra transferencial que vos sentías que le podías dar checa y que él podía percibir que estaba en evidencia con tu cámara para mí fue fue difícil fue difícil sí este es muy fuerte es fuerte pero al final bueno no me lo quiero ir mucho para adelante porque en realidad después está el tema del corte de peso en sí cuando para terminar de sacarse las libras de arriba hace un una pérdida de de agua muy importante masiva que esa es brava yo siempre 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 digo nosotros lo que nos dejamos a esto es como que tenemos un escudo este y vivimos la película mientras que la filmamos entonces cuanta más cosas pasen por delante de la cámara para nosotros es mejor claro no nos afecta demasiado afecta a mí me ha pasado llorando que estoy filmando me ha pasado muchas veces porque justamente estoy viviendo la película en el momento eso no quiere decir que me me limite a al contrario porque aparte cuando uno se emociona el protagonista también se emociona contigo hay una conjunción y pasan cosas muy a mí me pasó una cosa rarísima cuando salí a verla yo salí de lo más emocionada porque estoy sufriendo el rigor de los entrenamientos míos para instructorado y me transmitiste muchas veces es la presión que nosotros sentimos cuando nos estamos esforzando para llegar a un objetivo que involucra por ejemplo el arte marcial y me lo transmitiste a un punto tan emocional que a mí me partió me partió hasta emocionarme fuerte o sea vos nunca te esperaste tampoco que yo saliera tan emocionada y te emocionaste vos cuando y el otro momento creo que debe haber sido cuando gana que sentiste vos creo que eso fue el momento también más fuerte mientras que filmé la pelea fue tremendo yo siempre cuento que es como lo puedo comparar con el nacimiento de mis hijos que estás en un parto y te vas a llorar no parás de llorar no sabes por qué y en la pelea me pasó eso yo firmaba y lloraba gritaba estaba con la cámara una cosa aparte me grababa y después yo me escuchaba una cosa una cosa muy loca terminó la pelea también me la vi a llorar pero de emoción una emoción descontrolada una cosa rarísima sin dejar de hacer mi trabajo de grabar es independiente sí sí pero igual es un doble trabajo es muy fuerte es muy fuerte lo que se siente porque qué sucede ahora sí voy al último nosotros llegamos a un punto entre Gastón y yo que terminamos siendo parte del equipo todos juntos me dieron el equipo de ellos también los cuatro estaban los tres en la en la quina más él y yo con la misma indumentaria que los que los entrenadores de hecho se había de paso entrenadores que han entrenado a campeones del mundo después me di cuenta que esos tipos que yo estuve conviviendo con ellos que son unos cracks mirás peleas viejas y vos decís y están siempre ahí con otros campeones es una cosa yo con un mexicano un puertorriqueño un cubano y el otro y el otro y no solo entonces claro es como ver un amigo que se está peleando entonces lo que pasa es que el equipo te da miedo que pierda en algún momento y que muera claro sentís una cosa es muy extraño la verdad que por eso te digo yo no pensé que no pensaba en esa parte yo siempre pensé en el protagonista pero no esa parte fue una sorpresa para mí una gran sorpresa y yo creo que a la película le da aparte de eso que yo busco le da esa cuestión de acción o en las películas de Rocky le da esa emoción y esa cuestión de no saber qué va a pasar de suspenso exacto y aparte viste que también está filmado de una manera en que también los movimientos son más notores y tenés animación también muy interesante claro está bueno simplemente meterle como parlitas para vosotros tenés que tratar de meter recursos para contar muy buena súper recomendable hay que entretener al espectador eso es fundamental porque si no entretenés corres el riesgo de que el objetivo que vos tenés es de darle algo al espectador se te distraiga y no le llegues igual dejas un mensaje aparte de entretener o sea hay un mensaje fortísimo pero el mensaje le va a llegar al espectador si vos lo tenés agarrado claro totalmente si se te desprendió empieza a mirar para los costados le dice esta es una acabada y el mensaje se pierde entonces ahí está la clave tenés que tener enganchado como cuando vas a pescar claro tenés que enganchar primero si 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 exacto que es lo que me está pasando que la gente me dice me enganchaste porque empezó bien la película la película empieza yo lo percibí como algo muy limpio y muy ultra depurado que lográs y que ya uno como espectador lo capta cuando empieza la película claro lo estético mantiene una concordancia directa con lo que está hablando la película la narrativa lo estético y lo que trata de transmitir es concordante claro entonces el diríamos el personaje ya te entra en el primer momento claro si eso es clave este porque quieras o no a ver y yo también lo hago este cuando voy a mirar una película si no me enganchaste una este es difícil que me enganche o sea capaz que este es difícil este cuando lo perdiste viste es como cuando vas a querés enamorar a alguien viste no le entraste bien tenés que arremarla mucho o se perdió claro se te peleó totalmente esto es lo mismo es un romance es un encuentro con que vos es un encantamiento es así vos tenés que seducir al espectador y eso tenés que tenerlo claro cuando vas a hacer una película este te tenés que seducir a vos mismo porque vos cuando estás haciendo la película a vos te tiene que obviamente que todo todo realizador cuando muestra su película es porque está convencido y este y bueno a veces podés podés llegarle al otro o no no hay película si 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 perfecta en ese sentido pero bueno este lo importante es que bueno después este cada cada espectador individualmente porque acá hay una cuestión de subjetividad y y la película incluso todos los films empiezan a a tener una vida propia con cada persona viste entonces la persona le ve cosas capaz que vos no ni siquiera intentaste ponerlo yo yo desde lo técnico le vi tiene tiene una potencialidad impresionante de mensaje social cultural yo creo que los medios de las artes marciales son porque yo lo confirmo en las clases con chiquitos con gente de todas las edades es un medio de rehabilitación social y cultural y yo creo que vos eso lo captás no teniste cuenta porque claro vos no a ver si bien entraste de la manera que entraste al mundo este capaz que si lo practicaras pero a ver alguien que practica lo capta eso es lo que vos transmitís si lo lograste diríamos materializar si yo soy consciente de lo que pasa de las carencias que tenemos también en nuestra sociedad y las cosas que hay que recuperar me parece que que está bueno transmitir cosas a la nueva generación totalmente de que con esfuerzo las cosas se logren este a mí me gustaría estoy sincero me gustaría que vaya gente que haga arte marciales a ver la película y hasta ahora no ha ido nadie estamos en eso ha habido público en general este gente que no tiene ni idea del deporte ha quedado fascinada con la película y a mí eso me encanta porque vamos allá de del deporte que desarrolla el protagonista y eso me parece que es la mejor paga ¿viste? porque no es una película deportiva el protagonista hace un deporte claro entonces ahí está me parece lo que a mí me gusta de esto ¿viste? y cómo él transmite esto cuando él plantea y dice yo no soy yo no me siento excelente ni lo mejor en lo que hago pero sí soy un buen ejemplo de que yo puedo de que las personas podemos eso es oro o sea el poder transmitirle eso en un film a las generaciones nuevas y demás es fundamental o sea él es encarnación de que se puede sí me parece que ahí está la clave y yo lo diferenciaría de otros deportes incluso ¿sabes? porque yo creo que también de Gastón también lo dice eso hay muchas el fútbol por ejemplo el fútbol hay mucho más diferentes ya se sabe que obviamente hay un gran esfuerzo de todos los jugadores algunos llegan algunos no se frustran es horrible pero hay referentes y bueno jugás bien te vas para Italia te vas para España o primero te vas a Holanda y hay como referentes en este deporte no y por lo general hay alguien que te vende que te lleva es como que hay como un circuito más armadito acá no hay mapa nada no hay y ahora él sí es una referencia claro exacto es un Artigas ahí está ahí sí me parece que él es el precursor de que se puede y bueno creo que la película se honora eso sin duda bueno la última pregunta y no te sacamos más tiempo es ¿cómo manejaste que igual ya me adelantaste algo la idea de la vida y la muerte en esta película porque si aparece estuvimos hablando antes de la vista y cómo vos lo manejaste o si en realidad emergieron esas esas tomas y esos esos momentos de manera espontánea o vos ya lo pensabas sí muchas veces cuando cuando vos estás ese suspiro es divino cuando vos después te encontrás con el material es una experiencia aparte a veces cuando estás filmando te perdés algunas cosas o sea estás filmando más de lo que crees y tomás real conciencia de lo que filmaste después cuando te sentás a mirar ves muchas más cosas obviamente vos cuando estás filmando no ves todo claro estás muy limitado sí en ese estamos hablando del documental en ficción sos el que decide qué cosas tiene que pasar acá pasan cosas por delante tuyo y vos tenés que captarlas hay cosas que las podés manipular un poco pero la mayoría de esto no porque también dentro del género documental hay distintos tipos de documentales y este es un documental que es mayor real y te viste mayor que estás ahí y perseguís y bueno obviamente en la película hay cosas que te das cuenta que cuando aparece como Guerrero y todas esas cosas que sí son parlitas que uno más ficcionado pero después es todo cosas que van sucediendo de verdad entonces no las ves hasta después que tenés tiempo para mirar para mirar todo el encuadre qué cosas suceden aparecen situaciones gente que en algún momento no la viste o no te acordás cosas que te dice el protagonista que las tenés que sentarte a escuchar bien después entonces es toda una etapa posterior que es 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 súper rica hay una imagen que es la imagen en que él sale después de hacer el corte de peso de la cámara de baja temperatura que se somete creo que 20 segundos a menos de 10 grados totalmente desnudo en una cápsula ah la del frío si eso o sea cuando él sale de ese proceso que se lo llevan unas horas antes de la pelea 8 horas antes de la pelea eso es todo calor eso es todo calor se deshidrata ahí está cuando él sale de la deshidratación y se lo llevan arrastra como si fuera una persona que está muriendo porque se quedan sin agua hasta en el cerebro ese es el problema ese es el tema claro se quedan sin agua perdió 12 libras hace un rato entonces tienen un estado casi de coma y si si bueno los que hacen ese deporte te dicen que es la parte más peligrosa del deporte claro más allá de la pelea arriba de la jaula si ves las peleas si vas a por el morismo es arriba de la jaula con un golpe no ellos te dicen que es la parte más difícil claro porque es llevarlo como al límite de la vida porque vos estás jugando con tu organismo el cuerpo no se fue casi en agua no existes y ellos hacen eso entonces alucinan y la pasan mal él estaba con un bebito que era totalmente todo chupadito todo chupadito y durmiendo todo el tiempo antes de entrar es fuertísimo después en el pesaje le preguntan ¿te acordás? ¿bajaste mucho de peso? y dice no, no, no claro porque hay un médico que está rectificando para ver si es lo que pasa si no se muere y te saca de la alea claro ahí hay un cuidado al deportista si te ve que estás mal que te mueve esto acá y vos no lo respondes bien te saca de la alea claro pero esto que vos tartás tan genialmente de el ave fénix que plantea el collito ¿no? Pérez el ave fénix que muere y que en realidad a ver ellos mueren antes de la pelea para volver a revivir para entrar en una posible muerte y vida de vuelta sí, sí, sí es así o sea vos eso lo transmitís de una manera que a mí me impactó realmente sí y para lograr eso es lo que te decía antes este yo no voy a contar la película ahora pero es que hay una escena que yo capté por el grado de acercamiento que tengo con él claro este eso no se ve nunca no se ve a Víctor claro este lo logré hacer porque yo estaba en un un grado de acercamiento y de identificación con él y de confianza por esa palabra este que que yo era testigo de cosas que no el público no les ve exacto no tenés acceso a eso porque el oficio está en otra parte invitanos dónde cuándo contanos y bueno y todos los que estén viendo por supuesto para apoyar y para ir porque vale la pena la verdad que puedan ir y asistan y nos acompañen bueno sí próximos estrenos sí el sábado este 28 de de mayo se estrena en Paisandú en el Espacio Cultural Gobi bien hay dos funciones a las 17 horas bien y a las 21 horas bien en el medio de esas dos funciones vamos a hacer una charla ah tenés como una rueda de prensa sí yo voy a ir vamos a hablar con el público y Gastón desde la pantalla envía Zoom divino va a ser súper rico este eso es en Paisandú después volvemos a Montevideo y el 2 de junio jueves 2 de junio el día de mi cumpleaños sí los días antes que mi padre exacto un día de San Gono ah porque está está bien y eso es el jueves 2 de junio bien y el 4 de junio esos esos dos dos días la sala ve la sala Nelly Goitinio a las 21 horas bien y después sigue esto esto va a seguir en en fin de el 25 de más de junio en Artigas en el auditorio de Artigas vas a llegar a todo el interior sí la idea es que después va a estar en Carmelo en la pedera con la gente de Carmelo Cine Club tienen varias salas con Álvaro con Clara Álvaro este quiero agradecer también a la gente de de Paisandú este espectacular este todo este vamos a hacer unas entrevistas mañana en las radios este que el cine es cultura y está buenísimo que vos estés haciendo toda esta movida con este tema que vaya al interior sí esto que vamos a hacer este sábado en Paisandú es en coordinación con la unidad de gestión de eventos de la de la intendencia y bueno y se va a hacer en el en el espacio hoy una cosa muy interesante a ver se van a hacer dos funciones ¿no? el 30% de cada función está con el está gratuita van a ir niños que asisten a las diferentes actividades deportivas a la de la excelente o sea que va a haber un porcentaje ¿a qué horas es el Paisandú el sábado? el sábado es a las 17 bien y la segunda función es a las 21 perfecto así que 17 y 21 horas el próximo sábado Paisandú no se queden sin la entrada porque eso ¿dónde conseguimos las entradas? el interior tiene eso que está buenísimo las entradas se van a vender en un local que se llama La Cross bien que es una es una tienda bien pero que no se queden sin entrada porque ya sé que va a ir mucha gente aparte de que hay una mina foro que está destinado para estos niños vamos a regalar afiches están buenísimos excelentes están preciosos y los gorros también los gorros ya los tenemos para la próxima pero vamos a tener que hacer más porque tuvieron un hecho excelente los gorros hermosos pero bueno pasamos después pasame toda la información y yo la limpeo en la nota porque de esa manera la gente apoya y hay que generar una viralización de esto para que empiecen tenés Instagram también de la película la voy a copiar y así se suscriben y ahí está en el tanto de toda la movida de la película es una película que se super presta para hacer foros de película con la gente que practica artes marciales en las academias de artes marciales con la gente de boxeo que yo voy a convocar que gente que conozco de boxeo es una película sumamente rica para poder trabajar desde la parte educativa clases de filosofía filosofía de educación secundaria es una película que no se olviden que es sumamente didáctica en una cantidad de información ultra enriquecida social y culturalmente que manifiesta así que toda esa gente que pueda docente en educación secundaria que les interese no es para todos exacto y ni que hablar de que desarrolla esa actividad es un material super rico lo bueno que es eso que es para alguien que no sepa nada del deporte le va a gustar la película por la historia y la narración y aparte el que se está relacionado las artes marciales ni que hablar que también deja un gran mensaje y una gran referencia del camino sí y perder también esto de los prejuicios con lo que es el arte marcial y con lo que son justamente las disciplinas del boxeo y demás también abrir un poco más la cabeza a que se trabajan también otras cosas que no solamente es algo chato el personaje de esta película hace un deporte extremo de alta competencia que no necesariamente todo el mundo lo tiene que hacer así o sea, vos podés practicar el arte puro es algo como yo lo podés practicar el arte marcial y ni siquiera sobrecibir un golpe capaz o bueno alguna cosita pero no es peligroso y lo único que le da son valores lecciones de vida valores sí, sí, sí practican de niños en el arte puro en el caso de él también él en realidad empezó practicando desde muy chiquito así que bueno a ponerse las pilas y a ir a ver el Tonga Reino ¿de acuerdo? Muchísimas gracias un placer haber tenido esta entrevista con vos bueno, vamos a ver si movemos el libro nuestro que es otro tema pero también están vinculadas las madres totalmente así que bueno pero en esta oportunidad otro tipo de madres otro tipo de madres en esta oportunidad no se olviden de ir a ver esta película que está genial producción 100% nacional ultra recomendable así que bueno todos a cumplir con el Tonga ahora y obviamente con tu producción y con todo lo que es la movida en Paysandú la primera vez y después después van a seguirla moviendo mucho más lo importante es que después de Paysandú ya enseguida venimos para Montevideo que es el 2 y el 4 genial yo te agradezco Mila por favor que la hayas sido ver fundamentalmente por favor al verla vos podés hablar con propiedad no, no te agradezco yo a vos genial te felicito porque la verdad que es una producción gracias y una idea y una creación genial ya te lo dije si logra emocionar es porque artísticamente es genial si no, no emociona y bueno me encanta así que bueno nos vamos a estar viendo en los próximos de tres por supuesto gracias gracias a vos gracias chau chau